¡Vamos a llamar un paso adelante de estas 11 participantes a los cinco puntadas y más altas! ¡Oye, estoy grabando! ¡Deja de joder! ¡Vamos a llamar a estas cinco participantes sin ningún orden municipio! ¡Vamos a pedir que de un paso adelante la representante de Venezuela! ¡También pedimos que pase adelante! ¡Brasil! ¡Un paso adelante! ¡Señorita, México! ¡También queda un paso adelante la representante de Curaçao! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahh! ¡Ehh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Y la última posición en este Top 5 es para ti... y las vírgenes. Les pedimos a nuestra, también les dio un fuertísimo aplauso. Gracias, chicas. Excelente trabajo. Chicas, déjame un paso atrás, por favor, de nuevo. Gracias, por favor. Llamamos a ese interrío. A las personas que tengan el gusto de coronar, a cantar en el escaliente. Skyland Thunder, nuestra amistad de las Américas 2006. Y por todo, no acaso, hay notado al final de las américas para aquellas señales. Lo que yo sigo es con el hoy y a la primera piscina de América 2012, de Lela Maserra. Es momento de conocer, que es la segunda finalista, primero finalista, en el final de su piscina. Chicas, a ver este de los manos. Es bueno recordar que estas puntuaciones fueron acumulativas desde la presentación hasta la gala del día de hoy. Y la responsabilidad de los ensayos y boletería. La segunda finalista. La segunda finalista. Con 608 puntos. Del Piscina de las Américas 2017, es la representante de... Curazao. O, B, o, 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 as, o, as, o, o, as, o, as, o, as, o, as, o. Aplausos. ¿Te alegra que acá es la primera idea de que увидan los Courtney, qué facility, manten REA el miite por cálculo, qué sorteos. ¿Te alegra que se esc decide si no predicó por eso? ¿Te alegra que la verdad no ten прanculo? se corona como Mystique Sudamérica y eres tú Venezuela y es momento de conocer a nuestra segunda corona la Mystique Sudamérica y la chica que se corona como Mystique Sudamérica logró tener 644 puntos y es la representante de y la Virgen ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Vamos a pedirle a la señorita para seguir en México que por favor nos pase a la historia de Uber Entre ellas dos Está quien es Nuestra Mistin de las Américas Y nuestra primera finalista La primera finalista Contuvo un puntaje De 625 puntos Y la Mistin de las Américas Un puntaje de 652 puntos ¿Quiénes creen ustedes Que es nuestra Mistin de las Américas 2017? ¿Quiénes creen ustedes que es nuestra Mistin de las Américas 2017? Y nuestra Mistin La que voy a mencionar Es la Mistin de las Américas Para que me dejan los resultados La Mistin de las Américas 2017 Es La representante de Brasil ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos grandes mañanos! ¡Feliz de noche!